Rodolfo Federico Castillo Casolomo, de aproximadamente 47 años de edad y oriundo de Río Bamba, falleció a la mañana de este sábado. Al parecer, el hombre realizaba trabajos eléctricos en la cubierta de una vivienda de un familiar que está ubicada en el sector de Río Daule. Él había venido de Río Bamba hace cuatro días hacer ese trabajo porque lo habían buscado la sobrina. En otro caso, el cuerpo de un hombre fue encontrado en el sector de La Prosperina. Se encuentra maniatado de brazos, de manos y el Departamento de Medicina Legal determinará las causas posibles de su fallecimiento. En las calles 16 y Sedalana, suburbio de Guayaquil, Eduardo Lindau, un joven comerciante del mercado de la Caraguay, fue asesinado. Se escucharon unos disparos, dice la mamá, y cuando fueron a verlo era que él estaba con un disparo. En el tórax, fue en la parte derecha. Se desconocen las causas de los crímenes que están siendo investigados por la policía. Greta Córdoba, Gama Noticias.